D-D-D-O D-D-O Hoy es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendia Con la sangre ahí prendia Hoy no quieres ver la luz del día No trajo grúa en esta noche anda perdida Suscitando a seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Dice Uh, sé que como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se menea Sencillo Uh, sé que como se menea Uh, sé que como se menea Dis, 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 dis Dis, dis, dis Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Uh, uh, sé que como se menea Un saludo Un saludo Gracias.